¡Hola! ¿Cuál es su misión de esta semana en Biología Humana? Sigan viendo el video, les explico. Es el primer vestido que nos cubre en la ser, y por el resto de nuestra vida. Es el órgano más grande y pesado del cuerpo. Me refiero a la piel, que también se le conoce como tegumento. Así que cuando alguien mencione este concepto, ya sabes que se refiere a la piel. Pocas personas se aventuran a salir de su casa sin verse antes en un espejo, para comprobar que su piel y su cabello están presentables. El tema de la emisión de esta semana es el sistema tegumentario. El sistema tegumentario incluye la piel y sus anexos. Sus anexos son el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas, las glándulas sebáceas y sudoríparas. Conozcamos la estructura de la piel. Consta de dos capas, la epidermis y la dermis. Es importante mencionar que debajo de la dermis se encuentra otra capa, que se llama hipodermis, que no es parte de la piel, pero se suele estudiar junto con ella. La epidermis es la capa externa y superficial. A su vez, la epidermis está compuesta de varias capas y varios tipos de células. Las células más abundantes en la epidermis son los queratinocitos, que hacen que la epidermis constantemente se esté renovando. Es decir, las células que mueren son reemplazadas por células nuevas. Ahora bien, ¿a dónde crees que van a parar las células muertas de la piel? Casi el 50% del polvo y la mugre diaria de tu casa es tu piel muerta y la de tu familia. ¿Y qué crees? Estas células muertas son el alimento favorito de los ácaros. De ahí la importancia de ser esperancita. Por otra parte, la dermis es una capa de tejido conjuntivo que está compuesta sobre todo por colágeno. Es de mayor grosor que la epidermis y contiene varios vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y sebáceas. El estiramiento excesivo de la piel, por ejemplo durante el embarazo, puede romper las fibras de colágeno y producir estrías. Toma en cuenta que la dermis no se regenera como la epidermis, por eso no podemos eliminar las marcas de las estrías, solo conseguir reducir su aspecto. La hipodermis también se le llama tejido subcutáneo. Es una capa de tejido conectivo, es decir, que sirve para conectar la piel con otros tejidos, como el muscular. En tu misión de tipos de tejidos, estudiaste la función del tejido conectivo o conjuntivo, espero que recuerdes esa parte. Y básicamente la hipodermis es tejido adiposo, donde se acumulan cantidades variables de grasa, que son reservas de energía para el cuerpo. Los lactantes y las personas de edad avanzada tienen menos grasa subcutánea que el resto de la población y por tanto son más sensibles al frío. La hipodermis es como una cobija natural. Ahora veamos la importancia y las funciones de la piel en nuestro cuerpo. La primera función es regular la temperatura mediante los vasos sanguíneos al contraerlos para retener calor o dilatarlos para perder calor. Y si esto último no basta, las glándulas sudoríparas secretan sudor, que cuando se evapora puede tener un efecto enfriador poderoso. Por cierto, cuando te expliqué las partes del cuerpo, te dije que el hipotálamo es el encargado de activar los mecanismos para regular la temperatura de tu cuerpo. La segunda función es la protección del cuerpo. La piel sufre la mayoría de las lesiones físicas del cuerpo, pero en muchos casos resiste y se recupera mejor que otros órganos. Pocos microorganismos infecciosos pueden penetrar la piel, aunque las bacterias y los hongos colonizan la superficie, pero sus poblaciones se mantienen controladas por la relativa sequedad de la piel y su pH. La piel evita que el cuerpo absorba agua en exceso cuando nadamos o nos bañamos y también evita lo contrario, que perdamos agua en exceso. La epidermis bloquea los rayos ultravioleta que causan cáncer. En pantalla te muestro el pie de un paciente infectado con una infección que se conoce como cromomicosis. es causada por un hongo y en estos casos las defensas naturales de la piel no fueron suficientes para combatir la infección. Otra función de la piel es la producción de vitamina D. En la piel ocurre el primer paso en la síntesis de esta vitamina, que es una sustancia necesaria para el desarrollo y el mantenimiento de los huesos. La última función que te voy a explicar es la de percibir estímulos. La piel es el órgano sensitivo más extenso. Contiene diversas terminaciones nerviosas que reaccionan al calor, el frío, el tacto, la textura, la presión, la vibración, etc. Ya estuvimos estudiando un poco de esto cuando vimos el sistema nervioso e hiciste tu práctica de laboratorio. Ya vimos que la piel es el órgano más grande y pesado de nuestro cuerpo, pero también es importante saber que la piel es el órgano más vulnerable porque está expuesta a la radiación y en ese sentido abordaremos el siguiente tema. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se puede presentar a cualquier edad. Es muy agresivo y afortunadamente es el menos frecuente. En promedio, los pacientes con melanoma metastásico viven seis meses después del diagnóstico y solo 5 a 14% de los afectados sobrevive cinco años con el problema. El mayor factor de riesgo para el melanoma son los antecedentes familiares de la enfermedad. Este cáncer es más común en varones y en pelirrojos y guarda una estrecha relación con la exposición a los rayos solares, sobre todo en personas que experimentaron graves quemaduras del sol en la infancia. Tu misión consiste en elaborar una campaña publicitaria de salud dirigida a los jóvenes y enfocada en crear conciencia sobre la importancia de evitar la exposición al sol y usar protección solar. Te dejo el enlace para que vayas a ver estos dos videos. Ambos son campañas publicitarias de salud y tienen como objetivo concientizar a los niños y a los jóvenes sobre la protección solar. Eso es todo chicos, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!